la Z-101 siempre pensando en ti mañana directamente desde el Ministerio de Salud Pública el gobierno de la mañana siete de la mañana todas las informaciones vamos a prepararnos para esta Navidad y ya de manera oficial queremos anunciar que el día veinticinco de diciembre la patrulla aérea de la Z-101 con el auspicio de el idosa aeroambulancia recorriendo todo el territorio nacional desde uno de los modernos helicópteros de esta empresa que tradicionalmente nos acompaña en este operativo Z-101 salvando vidas en Navidad, Año Nuevo y Reyes. Rosendo Tavares Villalobos. Gracias leyenda Willy Rodríguez el saludo nueva vez para don Álvaro Arbelo. Bueno después de muchos meses de sobresalto finalmente le encontraron un lugar a los cientos y yo diría que hasta miles de comerciantes que hacen vida en el conocido mercado de las pulgas. Todos recordamos esto que operaba ahí en el doce de la autopista treinta de mayo avenida independencia los problemas que hubo lo trasladaron lo sacaron del lugar y varios meses tratando de conseguirle una nueva ubicación. Finalmente el mercado de las pulgas ha llegado allá a Merca Santo Domingo. Esto está ubicado en el kilómetro veintidós de la autopista Duarte. Que fue una propuesta de la Z-101 el gobierno de la mañana Rosendo a raíz del debate que suscitó el traslado de esos de esa decena de hombres y mujeres que viven de esa actividad comercial. Recuerdo que cuando el alcalde Andújar llegó acá con el famoso proyecto que tenía de colocar esa gente en la 6 de noviembre nosotros objetamos obviamente esa 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 posición de la alcaldía y le sugerimos de que hay espacio suficiente en el Merca Santo Domingo subutilizado sobre todo los domingos para que esa actividad pudiera desarrollarse allá sin ningún tipo de problema. Felizmente se está desarrollando, han surgido algunos niveles de conflicto entre la administración del Merca Santo Domingo y la Junta Municipal de la Guayiga que creo que la dirige una dirigente de la fuerza del pueblo que le dicen la popi donde quiere ahora la administración del tema del mercado de la pulga y yo creo honestamente Rosendo que eso tiene que quedar que quedar bajo la administración de las autoridades del Merca. Ahí no se puede hacer un mercado paralelo. Esa de todas esas instalaciones requieren niveles de seguridad, niveles de higiene porque ahí se comercializa con productos cárnicos, se produce, se comercializa con con productos agrícolas y entonces eso no puede quedar a la merced de una junta municipal que no tiene capacidad para eso. Entonces como decíamos esto está ubicado en el kilómetro 22 de la Duarte, lógicamente se necesitaba crear mecanismo de transporte para conectar a los clientes del mercado de las pulgas con esa esa zona ahora ya de nuevamente de hacer comercio. Entonces la oficina metropolitana de servicio de autobuses ha hecho un anuncio que yo creo que es importante y que va a resolver en gran parte esa necesidad. Se han creado dos nuevas rutas para los domingos que es el día que opera el mercado de las pulgas y estas serán rutas que estarán destinadas específicamente a transportar gente que va a comprar al mercado de las pulgas. Yo creo que también es importante tomar en cuenta las facilidades en productos del campo de esta feria, ¿no? Porque Mercasanto Domingo tiene unos precios extraordinarios y la calidad de supermercado prácticamente. Entonces muchos ciudadanos entienden que viajar allá les cuesta más la sal que el chivo porque tienen que gastar una cantidad de gasolina para llegar. Ahora vamos a abrir la facilidad. Hay permanentemente ventas allí. Vamos a mantener el transporte de la gente para que pueda comprar a precios módicos los productos del campo. Que ha ido subiendo algunos de ellos, ¿no? Creo que mucho de especulación como de costumbre. Claro, esto se inicia como diría yo un plan piloto según comunicó el director de la ONSA, Radamés González, va a funcionar los domingos para transportar gente hacia el mercado de las pulgas y lógicamente también ahí se beneficia Mercasanto Domingo. Entonces yo creo que eso es importante. Serán dos rutas que saldrán ambas desde el 13 de la avenida Independencia. Una correrá por la Isabel Aguilar hasta la prolongación 27 de febrero y bajará por la 27 de febrero hasta la autopista Duarte para entonces dirigirse hacia Mercasanto Domingo y el mercado de la Purga y la otra saldrá también del 13 de la Independencia, subirá por la Luperón hasta el 9 y bajará por ahí conectará con la Duarte para ir hacia el mercado de la Purga. Yo creo que eso va a resolver en gran parte el tema del transporte, sobre todo para la gente interesada, porque los comerciantes tienen su vehículo y ellos se trasladan allí desde los sábados en la tarde o los domingos de madrugada, pero la gente necesita modo de transporte para llegar hasta allá. Así que saludamos esa decisión de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. Por otro lado, la presa de Monte Grande ha sido un socorrido, reclamo de la región sur del país por el impacto que esto va a tener en esa empobrecida zona de la República Dominicana. Rosendo, escúchame. Déjame pedirte un minuto para hacer un anuncio. Todo el que encuentre en la calle al ingeniero Luciano, dele un abrazo y dígale que desde aquí del gobierno de la mañana a su hijo lo felicita, hoy está de cumpleaños mi padre, el ingeniero Luciano. ¿Cómo se llama ese padre? Luciano Díaz, dele un abrazo fuerte y dígale que desde aquí se le manda todas las buenas aventuranzas y la renovación de su voto de fe, esperanza y alegría. Así que muchas felicidades para el ingeniero Luciano. Felicidades a mi tío. Felicidades a tu padre. Un abrazo. Un abrazo a mi tío. Un abrazo a mi hermano. Entonces, hablábamos de de Monte Grande, el famoso proyecto de Monte Grande. Presidente Luis Abinader estuvo recientemente por allá, por Barahona, dando el primer picazo para el inicio de los trabajos de remodelación del muelle local. Y allí, ante preguntas de la prensa, hizo un llamado para que la empresa que ejecuta el proyecto Monte Grande, pues, acelere la construcción del mismo. Pero todavía el presidente no ha visitado, ya en su condición de presidente en ejercicio, el proyecto Monte Grande. Sí, pero lo dejaron cojo. Perdóname, Rosendo, Tabárez, Villalobos, en otro, otro interesante comentario. Sí, sí, efectivamente, esa presa, ha estado presa, presa, gobierno tras gobierno, pero ahora parece que está allá la intención de desarrollarla para, como tú dices, Rosendo, bienestar, beneficio de varias provincias, del olvidado sur del país, ¿verdad? Ahora, ustedes hubo algo, todos que dejaron cojo, y es que a mi querido amigo, el ingeniero Luciano Díaz, le faltó a ustedes esto, celebro tu cumpleaños, tan pronto día, asomar el sol, y en este día glorioso, pido tu dicha al señor. Un aplauso en el cumpleaños del ingeniero Luciano Díaz, el padre de un hijo que salió al padre en conducta y talento. Un abrazo. Un señor. Abrazo para el ingeniero Luciano Díaz. Un abrazo. En este su cumpleaños. Entonces, decíamos que el presidente estuvo recientemente en Barahona, y allí, ante preguntas de la prensa, solicitó a la empresa constructora que acelere los trabajos. Este proyecto se desarrolla desde el año 2009, y como decía don Álvaro, gobierno tras gobierno han estado anunciando, pero todavía, aunque se está trabajando en él, el proyecto Montegrande sigue en la espera de toda la región sur. Esto va a impactar Barahona, Pedernales, Bauruco, la provincia de Independencia, y hasta Asua será impactada por ese proyecto. Hay empresas locales que trabajan en el campo agrícola que están solicitándole al presidente Luis Abinader que acelere los trabajos de la presa de Montegrande. El caso, por ejemplo, del consorcio azucarero central, esta empresa de capital extranjero, una familia guatemalteca que vino a la República Dominicana, invirtió sus capitales aquí creyendo en la viabilidad de nuestro país para la inversión, y han estado ya durante varios años ahí en Barahona, precisamente, produciendo azúcar. Recientemente, en esa empresa se llevó a cabo un evento que a mí me llamó mucho la atención. Ellos realizaron la entrega de unos fondos a parceleros de la zona a los que ellos le han arrendado terrenos que estaban baldíos, que estaban improductivos, y esa empresa, construyéndole ella misma canales de riego, pues, ha convertido esa tierra en productiva, por lo menos, para la producción de caña de azúcar. Y se hizo un acto ahí para entregar alrededor de 15 millones de pesos a parceleros de la zona que han arrendado sus terrenos al consorcio azucarero central. Lo que a mí me llamó la atención, y por eso el comentario, es que asistieron ahí varios funcionarios del gobierno que tienen que ver con la agricultura. El caso de Leonardo Faña, el director del IAD, y el caso de César Sedeño, que ahora funge como director de Bienes Nacionales, pero que es también administrador general del Consejo Estatal del Azúcar, porque el CEA y Bienes Nacionales son ahora conjuntamente una sola empresa. Entonces, a mí me llamó la atención ver cómo un director del Consejo Estatal del Azúcar va a un acto, a un ingenio, que el Estado Dominicano tuvo que arrendar porque no era productivo para el Estado Dominicano, para los gobiernos dominicanos. Entonces, viene una empresa extranjera, invierte sus capitales, y convierte a esa misma central azucarera en productiva, y están allí, bueno, pues cosechando caña y produciendo cientos de miles de toneladas de azúcar. Entonces, el director general de una institución que dejó que los ingenios se quebraran va a un acto... Sí, pero escúzame, escúzame. El director general de una institución que dejó que los ingenios se quebraran. Bueno, el CEA, el CEA. ¿Qué es lo que es el CEA hoy? No, no, no. El CEA produce azúcar. Pero quiero como colocar... Sí, el CEA tiene algunos ingenios, pero quiero colocarte en contexto, porque no se trata... El director representa hoy. Sí, hombre, yo sé. Pero él está... Porque se puede interpretar que el director actual del CEA tuvo que ver con el tema... No, pero para nada. ...del cierro, de la quiebra. Por eso estoy haciendo la inferencia. Para nada. Todo el mundo sabe aquí quién es el responsable de la quiebra de los ingenios y de las empresas del Estado. Todo el mundo sabe exactamente quién es. Pero sí me llamó la atención que fuera un director del CEA. Perdón, Rosendo. Sí. Yo no sé quién es, realmente. Y si tú, que estás haciendo el comentario, no lo vas a decir... César Sedeño. Yo no voy a especular ni nada de eso. César Sedeño. Ahora, permiso. ¿Por qué se repite así? Eh, eh, eh. Lo que sí habría que decir es que los ingenios azucareros, el CEA, quebró durante una de las gestiones del presidente Joaquín Balaguer. Balaguer permitió que el CEA fuera saqueado, destruido, quebrado. Y algunas partes lo cedió a empresas extranjeras. De forma tal que lo que en un momento dado era llamado la espina dorsal de la economía dominicana, incluso cuando el azúcar llegó a 64, entonces vino la quiebra, el desastre, el saqueo. Sin embargo, fíjense cómo las empresas privadas mantuvieron y aumentaron su categoría. La, la, la empresa de las romanas, del central romana, la empresa de los vicini. ¿Qué, qué han hecho? Han aumentado. Oígame, si nosotros tuviéramos hoy el CEA en la categoría que están los ingenios del central romana y de la firma vicini, si tuviéramos nosotros el CEA en esas condiciones, este fuera el país más rico de América Latina. Sí, don Álvaro. Entonces, el señor Virgilio Pérez Bernal, que es el presidente del consorcio azucarero central, esta es una empresa de capital guatemalteco, le está solicitando al presidente Abinader que ponga todo su empeño para la pronta conclusión de la presa de Montegrande. Ellos entienden que hay que construir ahí también unos canales de riego para hacer productiva todavía una cantidad más vasta de terreno. Se supone que la presa de Montegrande va a irrigar unas 800 mil tareas y esto definitivamente le va a cambiar la cara al sur. Entonces, yo creo que ese llamado que le hace a esta empresa, que, repito, ha confiado en la República Dominicana como destino para la inversión, es un llamado importante, pero sobre todo porque la presa de Montegrande realmente no puede esperar más. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!